Secretario General del PLD, Reynaldo Páez, y la Rueda de Prensa. Como miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, preocupados por el curso de los acontecimientos políticos en tiempos recientes, hemos decidido fijar nuestra posición con miras a garantizar la unidad y la institucionalidad del PLD de primer orden de nuestro partido en la vida política nacional. Un sector de nuestro partido, liderado por el compañero presidente, doctor Leónel Fernández, ha adoptado una posición frente al Congreso Nacional con el fin de impedir que éste conozca una eventual iniciativa legislativa tendente a convocar la Asamblea Nacional Revisora para reformar la Constitución y permitir la habilitación del Presidente de la República, compañero licenciado Danilo Medina, para optar por un nuevo periodo presidencial. Lamentamos que esta actitud se adopte ante un poder legislativo, cuyas dos cámaras están presididas por dos prominentes miembros del Comité Político de nuestra organización. respetamos el derecho de cada miembro de nuestro partido a tener y expresar sus posiciones sobre este tema o cualquier otro que incida en la vida de la Nación. Sin embargo, deseamos hacer un llamado al compañero Leónel Fernández y sus seguidores para que sus posiciones sean expresadas en el marco del debate normal dentro de las cámaras legislativas. Nuestro partido cuenta con los mecanismos para encauzar las aspiraciones políticas de cada quien. Por eso abogamos y conseguimos que se adoptara por ley las primarias abiertas para seguir siendo ejemplo de apertura y participación democrática. Por tal razón, si se llegase a modificar la Constitución para habilitar al compañero Danilo Medina, este también tendría que someterse al proceso competitivo de las primarias abiertas en el que participarían todos los aspirantes a encabezar la boleta de nuestro partido en las elecciones del 2020. Desde ya, el PLD ha demostrado ser el partido más abierto y democrático, lo que se pone de manifiesto con la inscripción de miles de nuestros compañeros que van a competir por candidaturas en los diferentes niveles de elección. Otros partidos, en cambio, han limitado la posibilidad de la competencia al reservarse muchos de los cargos electivos más relevantes. El Partido de la Liberación Dominicana es y debe seguir siendo un instrumento de la ciudadanía para garantizar la democracia y promover las políticas sociales, económicas e institucionales que garanticen un mejor país. De ahí que su lema es Servir al partido para servir al pueblo. Lema que en estos momentos adquiere mayor relevancia. Un partido fuerte y compacto es necesario para lograr que la República Dominicana continúe el camino de la institucionalidad, la estabilidad económica, las alianzas público-privadas con los sectores empresariales y las políticas que favorecen a los grupos más vulnerables. En definitiva, nuestro mensaje es respeto por los organismos partidarios de parte de nuestra militancia y máxima dirigencia, que se permita que los poderes del Estado realicen su trabajo libremente y sin ser entorpecidos, y que las diferencias internas que podamos tener la manejemos como se hace en democracia. Debate interno y respeto a la decisión de la mayoría. Muchas gracias. Bueno, en el local del TLED, en la casa... Esta es la rueda que encabeza Renaldo Pared, secretario general, son 22 miembros del comité político que instan a Leonel Fernández como presidente de esa organización, a sus seguidores, que discutan lo relativo al planteamiento de reforma dentro de las cámaras legislativas. Dicen que es dentro de las cámaras legislativas que hay que discutir estas cosas. 22 miembros del comité político. Ahí está Babel Martínez. No. Sí. Al inicio, si podemos leer, vamos a recuperar el proceso. La imagen. Y la imagen. Si yo no estoy mirando mal, iba detrás de Don Monchi y Fadul, un rostro que se me pareció bastante. Fernando Ramírez, llámame, corre. No creo que Babel Martínez. Hay que agradecerle que hicimos la transmisión, ¿verdad, Lea? Lea, de Cadena de Noticias, hicimos la transmisión desde Cadena de Noticias. Muchísimas gracias para poder llevar esto a todos nuestros oyentes. oyentes radiofónicos. Yo pensé que iba a terminar el documento en una convocatoria de comités políticos tomando esas 22 firmas o queda eso como flotando. ¿Cuántos son los comités políticos? 35. 44. Queda como pendiente, aunque no se diga, como una advertencia a si no va a discutir esto, si no permite el trabajo de la escamora. Yo le había dicho ahorita en el horario al principio. Creo que convocarían al comité político para tomar una decisión al respecto. Pero esto deja implícito la posibilidad porque hay un llamado muy fuerte, hay un llamado muy fuerte a que se respete el ejercicio democrático en el Congreso y en el partido. En el Congreso es el primer planteamiento que hace. Yo te voy a decir una cosa. Están perdiendo todavía tiempo. ¿Quién? O sea, la dirección del PLD para la decisión que se vaya a tomar. Sí, yo entiendo que sí. ¿Tú entiendes? Eso debió... O sea, como que lo decía al principio hoy, se lo decía Ángel, es que no pueden prolongar más esta situación dentro del PLD. Pero vamos a cerrar el caso de Polanco y vamos a retomar este tema. Para que restablemos el tema. Claro. Porque en principio yo le decía a doña Consuelo que tenía conocimiento de la carta firmada por 26 miembros. Reinaldo, al momento de leer el documento que había varias excusas y mencionó que... Pero estaban 22 presentes. Pero que presente había 22. Entonces vamos a escuchar a Reinaldo Urita. Los embajadores que están fuera, José Tomás, Pina... Sí. Y en el caso de Abel, yo dudo que Abel estuviera ahí. No, no, no. Pero de algo sí estoy seguro. Pero igualito. No se va del PLD. No, pero nadie está hablando de irse. Yo dudo que Abel estuviera ahí. Yo creo que nadie se va del PLD, Ángel. Pero eso refleja que la crisis es más profunda. Como lo advirtió Monche en el fin de semana de que se iba a profundizar. Se ha extendido tanto la toma de decisión que ha profundizado la crisis. Que ha profundizado la crisis. Es eso, eh. No hay otra respuesta a eso. Ya se hubiera resuelto por un lado para otro. Esta mañana habló Circe Almanza de aquí. Esta es una respuesta. ¿No se la escuchó? ¿Qué dice Circe? Decía eso, que es tan preocupante para ellos como sector empresarial que todo está paralizado en torno a esa decisión. Ya. Y que más aún se agrava esto con los escenarios del Congreso que ellos mismos cuando van a la reunión del Comité Nacional de Salario no pueden entrar. Sí, no. No pueden entrar. Tienen un país paralizado. Ya. Ya. Ya está bueno. Esa es la respuesta. Ya está bueno. ¿Quiere reformar? Reforma. Esa es la respuesta que no pudo esperar más al video de Leonel Fernández haciendo una arenga ayer a salir a las calles. Claro. A salir a las calles. Queremos a Fausto Polanco. Claro que esa es la respuesta. Ella está en línea. Bueno, tenemos a Fausto Polanco que deja candidato en las elecciones de acrobarse con quien estábamos conversando antes de la difusión de la rueda de prensa que encabezó Reynaldo Paredes de Fausto. Ajá. De Fausto Polanco. Sí. Sí, aquí está bien. Y si vamos a retomar donde lo dejaste hacia la explicación de la de lo que hizo Carlos Cepeda Surel y la posición que ustedes iban a asumir. Bueno, miren, desde el principio sabíamos que Carlos Cepeda Surel estaba parcializado pero nosotros no decíamos nada para que las elecciones transcurrieran normales. Nosotros pensábamos que el pasado martes él iba a llamar a elecciones para una segunda vuelta y no fue así y desde ese día martes Carlos Cepeda decidió no tomarnos la llamada a ninguno de nosotros ni a mi delegado Ulises Jiménez tuvimos la información de que una rueda de prensa antes de esa rueda de prensa ser difundida la información de que había una rueda de prensa ya directivos y allegados a la plancha amarilla de Alessi Beltré ya estaban diciendo que el uno lo iban a juramentar una rueda de prensa que iban a hacer. Nosotros luego que nos enteramos de que hay una rueda de prensa como a la tres hora de que alguien nos dijera de que uno de los directivos de la plancha de Alessi estaba ya hablando de esa situación de que iban a ser juramentados proclamados. Yo le hice la pregunta a Carlos Cepeda sobre el que lo pude contratar en la rueda de prensa que hicimos y él dijo que eso era mentira le pregunté sobre el voto de Nueva York me dijo que ese voto es nulo le pregunté que cuál es el problema ahora y me dijo que había un video que el problema era de un video que había en Nueva York que ese era el caso pero que no se trataba de voto nulo porque el voto de Nueva York era nulo pero que es que es el acta notarial no es así Cristian dice que es nulo el acta notarial dice que el voto es nulo entonces no es que lo que entendió Carlos y el otro y más para allá y más para acá que es nulo el abogado de acuerdo a un notario público con fe pública exactamente pero no solamente de acuerdo al abogado sino de acuerdo a los delegados de ambas planchas claro pero que el notario lo hace nulo porque incluso lo tiene que presentar a los delegados los delegados son los que dicen es nulo y por eso es que él puede dar ese testimonio de fe pública Fausto es peor de ahí te voy a dar una consulta gratis porque si ese notario es de los Estados Unidos solamente un proceso allá anula ese documento así mismo entonces es peor de ahí es peor de ahí aparte de eso allá correcto es más que no se altere ese notario del alegato de falsedad en escritura pública exacto tú le estás diciendo a un notario con licencia de los Estados Unidos que tú que tú no tienes fe pública que soy yo que no la tengo que yo que no la tengo que no estaba ya ese voto es de este dáselo a este dáselo a este ustedes creen que esa vaina es así tendrían que hacerle un proceso al notario en disciplina y en inscripción en falsedad imagínese usted pero además la licencia mira yo le dije elisa le dije eso a Carlos exactamente el viernes habría que ir contra el notario pero además tú tienes que ir contra un miembro de la comisión electoral que era la junta la junta allá exacto Fauto entonces que van a hacer busquen abogados tú dices que estaban trabajando ya si si tenemos abogados están trabajando porque el abogado dice que tienen que estar pendientes de como te dice Elizabeth de allá de Estados Unidos si también están pendientes de eso y nosotros desde el principio lo que estamos pidiendo es segunda vuelta nunca hemos hablado que nos declaren ganadores que nos den un voto de más nosotros siempre hemos dicho queremos ir a una segunda vuelta y yo nunca entendí o nunca he entendido el por qué tenerle miedo a una segunda vuelta la otra parte bueno pues muchas gracias además y antes de todo esto gracias a ustedes si si que no tenía esa posición debió convocar discutir mostrar el recurso de oposición que se habría elevado ir con los representantes de la plancha abogados representantes hacer una discusión pero además que él estuvo él estuvo la discusión pero con la plancha amarilla solamente nunca nos invitó a nosotros él discutió con la plancha amarilla gracias Fausto mira pero Cristian a su orden Fausto Polanco periodista mira Cristian Cristian de el periódico El Día antes de que discutamos si tú me permites si pero ya va yo quisiera yo quiero decirle algo a Fausto tenemos que ir a comerciales yo quiero decirle algo a Fausto rápidamente miren señores ustedes creen que es tener sentido común una persona que saca una licencia en Estados Unidos para ser notario público no se va a prestar a fullería porque allá las sanciones se cumplen no lo pierde todo lo pierde todo aprieta y echa para adelante Polanco Fausto cambio para Mauricio Víken